Cubanos del exilio que hicieron como las ratas Cuando se fueron de Cuba con el rabo entre las patas Ahora son guapetones y cuando estaban en Cuba ninguno tenía cojones Ahora son hombrecitos porque cuando hablan mierda les dan un billetico No me hables de dictadura y menos de comunismo Si ahí donde tu vives eres esclavo del imperialismo Me asombro como cubana viendo a todos estos payasos Quizando la bandera americana Es que ya se nos olvidó que ellos llegaron de La Habana Hablan de la medicina cubana y de sus hospitales Y van a tratarte en Cuba porque en el turma si te vale Porque no la verdad mucha gente sin techo viviendo de los desechos Miles de familias expulsadas de sus casas con niños con ancianos Y dime a quien le importa esa es tu suciedad Los Estados Unidos donde ustedes como latinos son hasta maldecidos No quieren lengua hispana pero si quieren manos de obra porque no la pagan cara Que fue Oye Este es la loba mamá Ese es el problema que estamos viviendo hoy en día Si vives en los Estados Unidos de Norteamérica Y le tiras a Cuba Te van a hacer así Y te van a aceptar en la sociedad Pero si dices que Cuba es un buen país para vivir Te van a rechazar y te van a marcar con el dedo Porque esa es la mentira De la que se alimentan los cubanos americanos Porque que pasa Que son infelices en Estados Unidos Pero para que te fuiste de Cuba Porque hablas de tu propio país Si tu sabes que lo que estas diciendo es mentira Prefiero que me llamen comunista Antes que tener que andar por la vida diciendo mentiras Oye papá Este es la loba Claudia es chava para acá Es chava para acá Es chava para acá Es chava para acá Mira Oye No quieren lengua hispana en Estados Unidos Pero si quieren manos de obra Porque la pagan barata ¿Me entiendes? Si este es el país de los sueños Que ustedes decidieron Para vivir Allá ustedes Yo prefiero Cuba Mira Esta es la loba Papá Esta es la loba Papá Siempre digo la verdad Y no miento Siempre digo la verdad Y no miento Oíste Siempre digo la verdad Y no miento Que viva Cuba Que viva Cuba Que viva Cuba